Este reportero no aguantó el coraje cuando una persona se atravesó por enfrente de la cámara, por lo cual lo insultó inmediatamente. Que es un juego de once contra once, que dejen de perder el respeto. ¡Oh, de pendejo! ¿Para que puedas estar en ese lado? Ok, va. ¡Ah! Este reportero no aguantó el coraje cuando una persona se atravesó por enfrente de la cámara, por lo cual lo insultó inmediatamente. Que es un juego de once contra once, que dejen de perder el respeto. ¡Oh, de pendejo! ¿Para que puedas estar en ese lado? Ok, va. ¡Ah! Este reportero no aguantó el coraje cuando una persona se atravesó por enfrente de la cámara, por lo cual lo insultó inmediatamente. ¡Viva! Que es un juego de once contra once, que dejen de perder el respeto. ¡Oh, de pendejo! Ok. ¿Para que puedas estar en ese lado? Ok, va. ¡Ah! 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 ¡Ah!